Sobre mi almohada sueño con tus ganas Cuando me despierto ya no encuentro nada Dije que te marcha, no te diga nada Pero si recuerdo tu triste mirada No me mires, no me abres Que mi corazón sea puerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Es la cabeza mía Cobarde, cobarde Música Yo no te quería cuando me adorabas Y ahora ya no puedo ir aquí a la cara No me mires, cobarde, que mi corazón se acuerda Música Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Música Me duele, me duele, me duele Música Vuela, paloma, vuela Vámonos Música Vámonos 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 Música 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 Vámonos Música 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 Música